Estos cuatro años que han sido cuatro años maravillosos, sin duda ha sido una experiencia fantástica en todos los aspectos. Uno a veces siente que cae de pie en algún sitio y sin duda así me siento yo al haber venido aquí. Ha sido un periodo de tiempo que cuando uno juega a fútbol sientes esa sensación con el público mutua, que es difícil explicar, que en muchos sitios no sucede, pero que aquí sí pasa, que es transmites algo tú al público y el público te transmite a ti y eso en muchos deportes sucederá, imagino, pero en el mío, que es el que amo, siento que aquí es algo mágico de alguna manera. Y realmente es un momento muy emocionante para mí, emocionante porque tengo dos sentimientos muy encontrados. La tristeza que me produce, que está aquí presente, el hecho de tener que decir adiós, que ojalá sea un hasta luego, que es lo que desde luego quisiera. Y la ilusión que nunca he escondido, que es de irme a jugar a otro país, en Inglaterra en concreto, que es donde más me apetecía, donde ves que con el paso de los años ese deseo, esa ilusión que el fútbol te puede brindar, pues pasan los años y a lo mejor no lo coges. Y pese a que el club me ha mostrado el interés y la voluntad, el club, sobre todo a nivel técnico que quisieran que siguiera. Y yo me había hecho la idea y ahí estaba, al pie del cañón, como siempre. Por debajo afloró una posibilidad que yo valoré, que pensé, que realmente fuera de aquí es lo que realmente me ilusionaba, lo que realmente me ilusionaba. Y en esa, pues, llegó la situación de un acuerdo de el club aliviar mi ficha esta temporada y yo, pues, cumplir una ilusión que también tenía. No quiero dar gracias individuales a nadie porque me voy a dejar gente. Si empezar a hablar por los trabajadores de tajonar, por la gente de la fundación, por la directiva que está, que no está, los compañeros, los amigos, los vecinos del barrio, la gente que trabaja en el bar, donde como vemos nosotros, desenamos, merendamos, con todos. Es que al final, con todos los que he compartido, me han transmitido pues algo que es difícil de explicar y que me llena, que me llena y que, bueno, que me va a llenar siempre. Yo siento que el lazo que tengo con Osasuna, por lo menos de mi parte, ¿no? Y me parece bastante recíproco, muy recíproco, es fuerte, ¿no? Así que estoy convencido que nos veremos porque siempre que pueda pasaré por aquí, por las amistades, por el club y por todo. Pero, bueno, ojalá, como decía antes, sea un punto y aparte, ¿no? En mi historia con Osasuna. Venía de Bilbao hace dos horas y media y me he puesto ya en el coche, solo, porque, bueno, son muchos, muchos sentimientos. Llegas y, bueno, llegas de aquí y al final, cuando eres pequeño también y juegas a fútbol, pisas en un estadio, en el que has jugado, en un campo, donde has estado y hay un olor, ¿no? Y ahora que he entrado aquí de nuevo, pues tienes este olor que es característico y que seguro que me va a traer, pues, muy buenos recuerdos.